Bueno, buenos días. 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 pero de dónde creo que están las oportunidades y los riesgos, de una manera breve. Me gustaría utilizar para eso el ejemplo de la salud, que es un ámbito que desde el Instituto de Salud Loba de Barcelona, como podéis imaginar, nos preocupa particularmente. Y a partir de ahí plantear seis ideas acerca de lo que supone ser coherentes con los compromisos establecidos en la agenda de los ODS desde un contexto como el nuestro, en España, en donde nos encontramos al mismo tiempo en una posición, yo creo, probablemente única para mirar esta realidad, porque los retos internos y externos son de un calado fundamental y al mismo tiempo, pues, en fin, con todo por hacer, con un gobierno por crear, con unas instituciones por constituir, con unas políticas por desarrollar y lo que me gustaría es lanzar algunas ideas en este sentido. En realidad, toda mi intención con esto es tratar de aterrizar este proceso cuanto antes. Si los objetivos se aprobaron formalmente hace casi un año, llevamos un año, en fin, por decirlo de forma suave, mareando la perdiz. Yo he sido incapaz de encontrar planes nacionales aterrizados de los países. Federico me decía que él conoce aproximadamente unos 10. Este es un proceso exasperantemente lento, tanto en la definición de los planes gruesos como en la definición de los indicadores, de las prioridades. Y yo creo que es urgente, ahora que se está constituyendo el Parlamento y que previsiblemente tendremos un gobierno dentro de poco, es urgente que cuanto antes aterricemos toda esta lógica en políticas que puedan ser discutidas en el conjunto de la sociedad y por las que podamos pedir cuentas a las instituciones públicas y también a las instituciones privadas y a la sociedad civil, que tenemos mucho que decir en este ámbito. Así que por ahí voy a tirar yo y, en fin, voy a tratar de no alargarme mucho para después escuchar a Mac, que va a decir algo bastante más interesante que lo mío, y conversar entre nosotros, que yo creo que es lo que puede ser más interesante. Bueno, muy brevemente sobre la narrativa de los ODS y por qué creo que hay un cúmulo de oportunidades, yo diría que algunos riesgos fundamentales que no hemos conocido en el pasado. En realidad, si repasáis este pequeño vídeo que me ha gustado mucho, que ha puesto Federico sobre la lógica de los ODS, en realidad es imposible encontrar un asunto por pequeño, por trivial que os parezca, que no esté reflejado de una manera u otra en esos 17 objetivos y 169 metas de los ODS. Los ODS es lo que en Asturias llamamos la lata del gochu, que es donde acaba absolutamente todo lo que... Y las negociaciones, en realidad, fueron casi un juego de ir añadiendo y prácticamente ir quitando muy poco. Los ODS son una narrativa. No son un conjunto de objetivos establecidos en el tiempo como eran los objetivos de desarrollo del milenio, mucho más modestos, pero yo diría que más aterrizados, más tangibles. Yo creo que los ODS cuentan una historia. Y la historia que cuentan, como decía antes, probablemente sea una historia que se parece a lo que estamos acostumbrados a ver en estados de bienestar avanzados, con un componente, además, de sostenibilidad, ahora lo explicaré, que yo creo que es fundamental. Y es una agenda extremadamente comprensiva. Como digo, no hay asunto o reto a encontrar un asunto que no esté reflejado de una manera u otra en estos objetivos. Aunque con variaciones notables. A mí que me interesa particularmente la reforma del modelo migratorio, por ejemplo, eso entra, por supuesto que entra, como entra todo lo demás, pero enterrado en uno de los objetivos de la manera más diluida posible. Y es posible encontrar diferentes grados de intensidad en el modo en que las metas están reflejadas. Hay un doble eje, como sabéis, que es el doble eje de la equidad y la sostenibilidad. Un doble eje que de alguna manera articula todo lo que está dentro de... Equidad y sostenibilidad en realidad es una redundancia. No es posible enfrentar la agenda de la sostenibilidad sin un sentimiento muy arraigado de equidad en los modelos económicos, en los modelos de generación de energía, en los modelos de organización social, en la constitución de las instituciones que van a gobernar los retos globales. Pero ese doble eje es posible identificarlo, digamos, en el conjunto de los ODS. Y hay algo que es completamente nuevo, en mi opinión, una de las mejores noticias de esta nueva agenda. Y es que esta agenda no queda limitada a las responsabilidades de los países pobres. Esto no es una agenda de la pobreza en los países pobres. Es una agenda del desarrollo y del bienestar en el conjunto del planeta. Eso quiere decir que hay responsabilidades mutuas, en primer lugar, en asuntos que es imposible afrontar sin la colaboración entre todas las partes. Estoy pensando, por ejemplo, en la agenda del clima o en la agenda de la gobernanza, de la movilidad internacional de trabajadores. Pero, desde luego, hay una parte de la agenda que afecta a las economías desarrolladas de manera directa, a los países ríos. Ahora, todos estamos sujetos a unas obligaciones, desgraciadamente, obligaciones poco obligatorias, poco concretas. Ya explicaremos después, este es uno de los asuntos en donde, en mi opinión, por ahora, la agenda falla. Pero lo cierto es que todos estamos sujetos a eso. Y si antes los donantes medían a los países pobres por su avance en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ahora el conjunto de la comunidad internacional se mide a sí misma, y mide a cada una de las partes en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y en ese sentido hay una responsabilidad nacional absolutamente central. Es una responsabilidad nacional que, desde luego, afecta a países que tienen recursos suficientes, como España, para afrontar problemas como el de la desigualdad, pero que afecta, por ejemplo, a un país como Mozambique, que está poniendo en marcha, por primera vez, una iniciativa experimental de eliminación de la malaria en el sur del país, y que cuenta con recursos nacionales crecientes, del sector azucarero, del sector minero, de los hidrocarburos, aunque ahora están pasando por un mal momento. Es decir, que este ya no es un juego de países receptores y países donantes. Este es un juego más complejo, más rico, en mi opinión, y por lo tanto, yo creo que, eventualmente, más eficaz para hacer frente a este tipo de problemas. Pero hay un riesgo evidente, que es el que yo creo que compartimos todos. Hay un riesgo de atomización de la gente. En la medida en que todo está sobre la mesa, nada está sobre la mesa. Si lo podemos coger todo, no podemos coger nada. No hay ningún país que vaya a hacer frente a las 169 metas, al conjunto de los... Y, por lo tanto, yo creo que hay un doble riesgo. Hay un riesgo, por un lado, de que esto se nos escape como agua entre las manos. Hay un riesgo de que un país poco interesado... Estoy pensando en el gobierno de Mariano Rajoy, por ejemplo. No estoy seguro de que Rajoy distinga a OBS de una marca de bicicletas, pero si existe un modelo de gobierno que va a intentar sortear este tipo de asuntos, eso es lo que hemos visto durante la pasada legislatura. Es posible que eso cambie considerablemente durante esta legislatura, incluso por un gobierno del Partido Popular. Pero lo cierto es que un gobierno con cintura y con cierto apego a la inercia y a dejar pasar los problemas, yo creo que lo tendría fácil para sortear esta agenda. Pero hay otro riesgo. Hay un riesgo de eso que llamo aquí la ley del más rápido. Hay un riesgo de que en una agenda excesivamente amplia, los más listos, los más estratégicos, se lleven el gato al agua a costa de objetivos que son muy relevantes, pero que son políticamente radioactivos. Y os pongo un ejemplo en el sector de la salud. La Fundación Bill y Melinda Gates, con la que nosotros trabajamos de manera muy directa y, en fin, cuyo trabajo aprecio por muchas razones, en realidad es una fundación que tiene una agenda muy definida, muy marcada y yo diría que muy limitada en el conjunto de objetivos que se plantean en el ámbito de la salud. No creo que Bill Gates o su encantadora esposa tengan ningún problema con la cobertura universal de salud, por ejemplo, pero sí sé que la cobertura universal de salud no forma parte de las prioridades de gasto y de influencia política de una agencia como la Fundación Gates, que tiene en el ámbito, sobre todo, de las enfermedades infecciosas, de la malaria o de la tuberculosis o de otras, ahí tiene las prioridades. Bueno, existe la posibilidad de que en este juego, en esta competencia entre actores, un actor con recursos invertidos de manera estratégica y con la habilidad para llevarlos a cabo, trabajando en temas que sean políticamente menos cargados, se lleve el bato al agua. Y, por lo tanto, veamos cómo en materia de salud, por ejemplo, replicamos una agenda similar a la de los ODM, abandonando temas como la cobertura universal de salud, que son temas de una relevancia extraordinaria, precisamente para establecer el suelo del derecho a la salud en muchos países, pero que, como digo, son políticamente radioactivos, porque se considera, en buena medida, eso que decíamos antes, una agenda ideológicamente cargada. Para mí el reto no está en excluir a la Fundación Gates, ni en competir con ella en absoluto. Hay que aprovechar todo lo que la Fundación Gates ofrece a este debate, que es mucho. Lo que yo creo es que otras partes tienen que ejercer su responsabilidad. Y los gobiernos, y la comunidad internacional, y el mecanismo que se establezca para gobernar este sistema, que para mí todavía no está claro, tienen la obligación de envidiar estos objetivos y garantizar que no se produce ese juego, en fin, de desarrollo casi atrófico, distrófico, perdón, de las diferentes partes de la agenda. El estado del debate, no sé si repito cosas que ya se han dicho, pero el estado del debate, simplemente para daros una idea muy rápida de en qué situación estamos. Los objetivos se aprobaron en septiembre del año pasado, la Asamblea General de Naciones Unidas. Para diciembre de ese año ya había una comisión, la Agencia de Coordinación... Bueno, no me acuerdo, no te he apuntado por ahí. La... La Red de Soluciones por el Desarrollo Sostenible, que es una agencia creada por Naciones Unidas para, digamos, por lo menos coordinar y dar seguimiento a la implementación de los ODS, elaboran una guía que se publica en diciembre del año pasado, que es una guía para la aplicación de los ODS. Hay una especie de manual, de hoja de ruta para la aplicación de los ODS, que incluye algunos de los elementos a los que haré referencia después. Por lo tanto, tenemos un primer paso, todavía yo creo que muy deslavazado, pero un primer paso para la aplicación. La idea es que a lo largo de un periodo no definido, pero un periodo relativamente corto, yo diría que no hay ninguna razón para que pase de este año, todos los países deben generar eso que llamamos las estrategias nacionales de los ODS, los planes nacionales de los ODS. Es decir, un ejercicio simple en el que los países definen del conjunto de la agenda cuáles son las prioridades en las que se van a centrar y qué recursos van a poner para hacerlas cumplir, cuál es el calendario, y hacer uso de los indicadores que se empiezan a desarrollar también en el conjunto de Naciones Unidas para dar seguimiento al cumplimiento de estos objetivos. La Comisión Estadística de Naciones Unidas se reunió en marzo de este año para discutir una primera tanda de indicadores, pero hasta donde yo sé, no sé si esto ha avanzado más, todavía operamos en un nivel relativamente alto, todavía no se ha aterrizado lo suficiente. Os doy de nuevo un ejemplo muy simple, la cobertura universal de salud no se puede medir del mismo modo en España que en Moquina Faso, y sin embargo, en ambos casos estamos hablando de mecanismos que protejan frente al shock financiero en caso de enfermedad, pero vamos a tener que tratarlos de maneras muy diferentes. ¿Cómo medir eso? ¿Qué indicadores? Es parte de la responsabilidad de los ODS. Se están produciendo consultas regionales, hay una, me parece que, promovida por la Comisión Europea, que en agosto debe recibir las contribuciones no solo de gobierno, sino de sociedad civil y de empresas, y hay un previsible seguimiento global a través de informes anuales de los ODS, que entiendo que se publicarán casi siempre con antelación a las asambleas generales, pero, como digo, hay un mecanismo de implementación y de seguimiento de los ODS tan inasible como los ODS mismos, y eso es preocupante, hay algo que vamos a tener que hacer muy pronto para aterrizar este proceso y hacerlo más creíble. Os doy un ejemplo muy rápidamente de esta lógica como aplica al ámbito de la salud. Yo, cuando miro este gráfico de uno de los informes que publicó la OMS sobre el ámbito de la salud, a mí me parece muy explicativo. Si miramos, por ejemplo, a ese sector, en realidad esta es una combinación de tres agendas diferentes. Hay una agenda que tiene que ver con el mantenimiento de las consecuciones que ya se han realizado, por ejemplo, en materia de mortalidad infantil, el hecho de haber pasado entre 1990 y 2015 de 12 a 6 millones de niños que mueren antes de cumplir los 5 años, eso es una consecución histórica que no tiene precedentes y en la que, bajo ninguna circunstancia, debemos dar un paso atrás. Debemos, en primer lugar, aguantar el fuerte. Hay una parte que tiene que ver con la finalización de la agenda que ya se había establecido en su momento. Las enfermedades que eran relevantes en la agenda de los ODM siguen siendo relevantes ahora. La malaria sigue siendo un factor de mortalidad extraordinariamente relevante. Por supuesto, el SIDA, la tuberculosis, las enfermedades infecciosas, en general, con sus variantes diversas que estaban reconocidas en los ODM y que afectan también a los sistemas de salud en sus niveles más básicos, por ejemplo, de atención ginecológica y obstétrica. Todo eso es una agenda que hay que completar porque estamos muy lejos todavía de conseguir lo que nos habíamos marcado en los ODM. Pero después entra todo lo demás, toda la agenda que no solo tiene que ver con salud reproductiva materno-infantil y desnutrición o las enfermedades infecciosas que eran el corazón de la agenda de los ODM, sino que entra todo lo demás. Esto es, de nuevo, me remito a mi tierra, la lata del gocho. No hay asunto que no aparezca en esta lista cuando hablamos de salud. Los determinantes económicos, sociales y medioambientales de la salud. En España no hay hambre, hay hambre, pero no es un problema extendido. Hay un problema serio de malnutrición derivada del impacto socioeconómico de la crisis, donde los niños en un periodo crítico de su desarrollo mental y físico están consumiendo, es decir, se están alimentando peor de lo que deberían. Eso es lo que llamamos, por ejemplo, los determinantes socioeconómicos de la salud. Eso va a tener consecuencias en el tiempo que son difíciles de medir ahora, pero que están perfectamente calibradas por los especialistas. La agenda de la cobertura universal de salud, como os decía, esta es una de las grandes consecuciones, de las grandes victorias de la nueva agenda, las enfermedades crónicas. La enfermedad de la pobreza ya no es la malaria y la tuberculosis, ya no son sólo la malaria y la tuberculosis, son los centenares de millones de diabéticos en economías emergentes, por ejemplo, que carecen de los recursos para hacer frente a los medicamentos que van a salvarles la vida. El caso de la hepatitis C es un ejemplo que conocemos muy bien en España, cerca de 700.000 enfermos, España misma, se asomó al vacío durante unos meses para darse cuenta de que eso que oíamos de la India y de África, de los pacientes que no tienen acceso a los medicamentos, de repente era el caso de mi suegra, de mi suegra, literalmente, mi suegra se enfrentó a eso, finalmente accedió al tratamiento que le curó la hepatitis C y que, bueno, esa es la realidad en términos cuantitativos de la mayor parte de los enfermos pobres del planeta, que no morirán de malaria o en el parto, sino que morirán de un cáncer, de una diabetes, de una hepatitis C, de enfermedades cardiovasculares, es decir, de las enfermedades de las que nos morimos en los países desarrollados. Por lo tanto, esta agenda de las enfermedades crónicas, por cierto, directamente vinculada a la salud medioambiental es clave. La salud mental y las drogodependencias, otra nueva perspectiva que aparece en los ODS y que es fundamental y desde luego todo lo que tiene que ver con heridas y violencia y la salud relacionada con los conflictos. Bueno, pongo simplemente estos elementos como ejemplo. Yo hice un día un ejercicio por divertirme para una presentación dentro de IES Global y me di cuenta de que solo en nuestra agenda una organización que trabaja enfermedades infecciosas clásicas de los pobres, se llama las enfermedades tropicales y ahora con la incorporación de CREAL un nuevo instituto de investigación todo el tema de salud y medioambiente, solo con esa agenda de enfermedades tropicales y enfermedades de salud y medioambiente cubríamos 12 de los 17 objetivos de los ODS. Es decir, que cualquier organización grande en cierto modo va a estar de una manera u otra presente en muchos objetivos. Y eso habla de esta última idea con la que termino la primera parte de la presentación y es la idea de las interacciones. No hay ninguno de los objetivos que pueda ser encapsulado, que pueda ser encajonado como un objetivo en sí mismo. Todos se ven para bien o para mal afectados por los demás. Y la idea, yo creo, que subyace en los ODS es el propósito, la aspiración de generar círculos virtuosos en donde la mejora de los objetivos ayude a la consecución de los otros y al contrario. Esto no es inventar la pólvora. Esto ya, en realidad, como digo, cualquier lógica de desarrollo es exactamente esa. La educación genera mejor salud y esto, en fin, todo esto es algo que conocemos bien. Pero que es extremadamente importante. Hay un artículo de la revista Nature que se publicó hace tres o cuatro semanas sobre el tema de las interacciones que es realmente interesante y ellos utilizaban el ejemplo de la desnutrición y el modo en el que el objetivo de la desnutrición que parece metido en uno solo como meta, digamos, en uno solo de los objetivos en realidad depende de la consecución en todos los demás. Es decir, que hay, no en todos los demás pero en la mayor parte de ellos. Este es un tema que me interesa particularmente. Bueno, bien, si esta es la si este es el contexto como os digo yo no sé me declaro un poco agnóstico con respecto al futuro de los objetivos no puedo simpatizar más con la lógica y con la narrativa y al mismo tiempo me da miedo que hayamos abandonado una agenda creíble calendarizable realista en donde sabemos que a lo largo de 15 años estoy hablando de los ODM a lo largo de 15 años poniendo los recursos políticos y económicos necesarios si no por completo lograríamos parcialmente la consecución de los objetivos hemos decidido apartar eso en beneficio de una agenda que ofrece enormes oportunidades pero riesgos que podrían bloquear el conjunto del proceso la eficacia del proceso y esto será difícil de medir en el ámbito global yo creo que casi esta es una batalla que vamos a pelear país por país y yo diría casi región por región si os dais cuenta por ejemplo en el ámbito de la salud hay muchas de las cosas que he mencionado en donde el gobierno español el gobierno central tiene una opinión pero en donde probablemente los elementos más relevantes dependen por ejemplo de quien gestione la salud pública es decir las comunidades autónomas hay ejemplos muy básicos la garantía del derecho universal a la salud por ejemplo para los inmigrantes en situación irregular es una batalla que se ha planteado en el ámbito autonómico el gobierno quería una cosa y 10 de las 17 comunidades autónomas se han opuesto a ello afortunadamente entonces ya digo que es un asunto un poco complicado bueno ¿qué significa eso para España? esa es la segunda parte de mi presentación y no me voy a alargar mucho con eso pero voy a soltar las ideas para que después tengamos oportunidad de conversar un poquitín la primera es esto que os estaba diciendo ahora no me repito la nota de cautela la idea que nos enfrentamos a un recetario y no a una receta y que en realidad esta agenda en un contexto político no débil sino poco amable digamos que tenga pocas simpatías con todo esto pues existe un riesgo de que con un simple caderazo sorteemos este asunto si no hay mecanismos de seguimiento y de rendición de cuentas firmes en la comunidad internacional yo prefiero pensar más bien que existe una oportunidad y que y que lo que está ocurriendo en Valencia se va a replicar en el conjunto del territorio nacional es decir que el relato de los ODS va a ser la manera de imbricar muchos esfuerzos e iniciativas que estaban funcionando de manera separada pero que de alguna manera encuentran su sentido cuando los situamos bajo este paraguas y si conseguimos que si no todos los partidos la mayoría si conseguimos que PSOE y Podemos y Ciudadanos utilicen la situación en el Parlamento para para abrir esta conversación para jugar este juego y no dejar que el gobierno se arrincone en este asunto como ocurrió durante la pasada legislatura bueno yo estoy dando por supuesto que me hubieron el PP pero bueno en esas circunstancias pero si lo conseguimos yo creo que esa es una buena yo creo que tenemos una oportunidad y hemos visto también con gobiernos del PP bueno yo no sé si aquí estoy de acuerdo pero lo vimos durante la primera legislatura de Aznar lo que un gobierno del PP en minoría puede hacer en materia de cooperación con Fernando Villalonga como secretario de Estado yo creo que fue una de las mejores etapas y desde luego es decir que yo veo esto como una oportunidad y creo que este es un partido que hay que jugar digamos para eso hay que hacer frente a una serie de desafíos y de implicaciones el primer desafío en el caso de España es geográfico no repito lo que decía antes este es un partido que se va a jugar en nuestra política exterior lógicamente porque España tiene responsabilidades e intereses en política exterior que están directamente ligados a esta agenda aunque nuestra acción exterior durante los últimos años lo haya olvidado lo cierto es que la cooperación internacional en el sentido más amplio no solo la ayuda oficial al desarrollo sino todo lo que tiene que ver con esa política exterior ese poder blando de los países en la política exterior ese ejercicio que hay países de nuestro tamaño como los países nórdicos que hacen muy de nuestra pegada política por lo menos hacen muy bien y que otros más grandes que el nuestro como el Reino Unido han llegado a manejar con maestría yo creo que vamos a tener que resofisticarlo y abandonar un poco el deterioro en el que la cooperación ha estado durante estos años y en general la participación de España en debates que no afectan solo a la ayuda estoy pensando por ejemplo en debates sobre la fiscalía internacional la tasa de las transacciones financieras y otros pero desde luego aquí hay una parte del partido que se juega dentro de nuestro país si los ODS si nos creemos la lógica de los ODS el plan nacional inevitablemente hablará de muchas de las cosas de las que supongo que Mac mencionará después y que afectan a asuntos tan relevantes como el consumo y la generación de energía que están en los ODS 7 y 10 bueno el 10 es mi ODS favorito de la igualdad porque lo cubre prácticamente todo pero el 7 y 10 desde luego todo lo que tiene que ver con fiscalía y desigualdad España es un país que se ha encaramado al grupo de países más desiguales lo ha hecho muy rápidamente esto tiene en parte que ver con el tercer punto que es una precariedad estructural una brecha generacional extraordinaria que conocéis bien que está conformando en nuestro país que corre el riesgo de pintar la próxima generación por completo es decir que hay elementos que están directamente vinculados al reto de la desigualdad y en el ámbito de la fiscalidad hay un reto dentro de nuestro país en cuanto a quién y cómo se aplican los impuestos la idea de que estamos varios puntos por debajo de la carga fiscal de otros países de la Unión Europea y un debate internacional sobre la fiscalidad sobre la necesaria cooperación e interacción entre los diferentes países para reducir la evasión y la ilusión fiscal que es clave en este sentido desde luego la acción exterior y la ODE a la que me refería antes y este asunto al que me refería el ODS-10 que habla del movimiento internacional de bienes, servicios y personas toda la agenda de la inmigración si algo nos demuestra en parte la crisis de refugiados pero yo diría en general la crisis sistémica del modelo migratorio es que necesitamos ideas mucho mejores de las que tenemos para gestionar este fenómeno de la movilidad global si luego tenemos oportunidad de la conversación me encantaría que hablásemos un poquitín más de esto es un tema que a mí personalmente me obsesiona no solo porque creo que es un sistema profundamente inmoral sino porque creo que es un sistema aún más idiota es un sistema que perjudica nuestros intereses tanto como los intereses de los que se mueven y desde luego de los países de origen esta es la gran agenda del desarrollo olvidada por las organizaciones no gubernamentales y por las agencias del desarrollo entonces como veis hay un desafío temático amplísimo en mi opinión que va mucho más allá de la agenda de la cooperación pero en donde la cooperación luego me referiré a eso al final la cooperación juega un papel fundamental el tercer elemento tiene que ver con las implicaciones políticas bueno decía al principio no existen plantillas no tenemos una no tenemos una plantilla que tengamos que rellenar así es como se hace un plan vamos a tener que desarrollar un plan de aplicación de los ODS como resultado de una conversación entre actores que no están acostumbrados a hablar entre sí la sociedad civil el sector privado y el gobierno en una conversación a tres bandas para generar un plan que nos permita determinar cuáles son nuestras prioridades adaptar esas prioridades a nuestras capacidades y a nuestros recursos definir unos presupuestos definir un calendario un calendario y establecer un compromiso internacional sobre la base de ese plan ese plan de los ODS inevitablemente tiene que estar coordinado de alguna manera desde arriba pero como decía antes es imposible entenderlo si no se concibe de una manera extremadamente descentralizada no solo estoy hablando de las regiones y de las entidades locales que van a tener que aplicarlo sino de la miríada de actores que van a participar en su implementación yo francamente no creo que haya ninguna razón para retrasar esto en el momento en el que se constituye el parlamento y en el momento en que se empiezan a conformar las comisiones siempre me pierdo la conformación de las comisiones y hay que esperar a que el gobierno esté en pie pero no hay ninguna razón por ejemplo para establecer ya una comisión de los ODS dentro del parlamento que empieza a sentar las bases de este asunto es más yo diría que sería muy buena noticia que el parlamento se adelantase al gobierno en este tema y que tomase la iniciativa porque lo cierto es que no hay nada ahora que el gobierno vaya a hacer sin una participación muy activa del parlamento y estaría muy bien que esta conversación se enlase donde tiene que empezar y la conversación empezó hace mucho tiempo en lugares como este y en otros muchos sitios pero si se va a embridar de alguna manera estaría bien que el parlamento tomase la iniciativa las implicaciones institucionales bueno aquí aterrizo un poquito y más pero os lo comento porque es parte del trabajo que estamos haciendo las conversaciones que estamos teniendo ahora con los diferentes partidos para tratar de entender lo que está ocurriendo y tratar de influirlo en cierto modo desde luego os mencionaba que el parlamento puede tomar la iniciativa de manera muy formal y establecer esa comisión que empiece a elaborar papeles a informarse a escuchar lo que muchos actores de nuestro país y fuera de nuestro país tienen que decir sobre este asunto pero en el gobierno vamos a necesitar algún tipo de institucionalidad equivalente algún tipo de mecanismo de gobierno de los ODS que esté a la altura del reto que plantean estos objetivos el PSOE en su momento planteó la idea de una vicepresidencia de sostenibilidad si no estoy equivocado desde luego estaba en el programa de diciembre no sé si estará en este como tenemos elecciones cada cuatro meses pero yo tal como pintan las cosas francamente no veo a un gobierno del Partido Popular con el apoyo de ciudadanos no veo haciendo una vicepresidencia de sostenibilidad realmente tendría que darles un golpe de calor masivo en Moncloa para hacer algo así y sin embargo sí creo que existe la posibilidad de algún tipo de oficina oficina de equidad y sostenibilidad algún tipo de mecanismo similar a la oficina económica del presidente que juegue un papel de asesoría técnica que tenga un cierto ascendiente sobre los diferentes ministerios involucrados no olvidéis que este es un asunto que no puede quedar encajonado en el Ministerio de Asuntos Exteriores en ningún caso un objetivo prioritario es arrancar este asunto de los diplomáticos cuanto antes pero que afecta digamos al resto de las instituciones algún tipo de oficina de como esta digamos una oficina de equidad y sostenibilidad creo que podría cumplir ese papel para un gobierno que se tome esta agenda en serio ¿no? ¿dónde acaba esto y de qué manera? francamente es un misterio mariano nunca mejor dicho pero yo dudo que veamos eso pero me parecería un buen punto medio entre una estructura tan ambiciosa como una vicepresidencia y lo que probablemente veremos en los próximos meses ¿no? desde luego las comunidades autónomas después si tú te incorporas a la conversación Federico merece la pena que le preguntéis por lo que está ocurriendo aquí en Valencia sé que hay otras partes de nuestro país donde se está desarrollando algo así pero aquí sin duda ya habéis apretado el acelerador ¿no? es evidente que las comunidades autónomas van a tener también que organizarse en este ámbito coordinarse con lo que el gobierno plantea y hacer una digamos formar parte de esta estructura aunque francamente no me atrevo a explicar cómo porque no lo conozco bueno las implicaciones financieras no entro en demasiado detalle porque no lo sé sí solo me gustaría trasladar una idea es evidente que cualquier plan nacional de los ODS tiene que venir acompañado de una memoria económica hay precedentes por cierto no lo he mencionado pero esto que se pide a los gobiernos con los planes nacionales de los ODS no es algo no es ciencia nuclear no es algo que nos caiga del cielo esto se está haciendo por ejemplo en el ámbito de las negociaciones del clima con los planes nacionales de mitigación o de adaptación los países con una capacidad institucional tan modesta como Mauritania por ejemplo si tenéis la oportunidad de verlo tienen planes nacionales de adaptación detallados esto perfectamente definidos medibles sujetos e indicadores y desde luego acompañados de una memoria económica esa es su tarjeta de presentación a la hora de relacionarse con los donantes o con las empresas que van a tener que trabajar en el plan de adaptación al clima del país algo similar vamos a tener que hacer nosotros pero a mi lo que me gustaría es que esa memoria económica no solo considerase los gastos no solo considerase el gasto sino que tratase de entrar un poquitín en el debate sobre los ingresos es posible identificar algunas fuentes de ingreso que podamos llegar de manera específica a los ODS yo sé que el debate sobre la tasa de las transacciones financieras por ejemplo la dedicación de la tasa y los impuestos dirigidos es un debate complejo y que tiene defensores y detractores pero hay algo pedagógico en la generación de mecanismos impositivos internacionales por ejemplo dedicados específicamente a este tipo de agenda y ahí yo creo que la Unión Europea juega un papel realmente interesante a la hora de coordinar o de estimular las acciones de los gobiernos en este ámbito bueno y termino finalmente con el papel de la cooperación la cooperación en términos cuantitativos yo creo que es una parte muy pequeñita de este debate lo que son los fondos de la cooperación en sí mismo si miramos la envergadura de los retos que están en juego la cooperación con toda franqueza es el chocolate del oro en términos presupuestarios y sin embargo yo creo que tiene un potencial extraordinario como palanca y como hasta cierto punto como factor de innovación y coordinación en un territorio que la cooperación conoce muy bien este territorio en donde muchos actores muy diferentes están obligados a coordinarse entre sí en donde tenemos un pie puesto en la agenda internacional y en la agenda nacional en donde estamos obligados a generar mecanismos creativos innovadores no ya solo de financiación que en el ámbito de la cooperación los estamos viendo habitualmente sino por ejemplo en el ámbito de la gobernanza de bienes públicos y de asuntos globales que escapan a las obligaciones de un solo gobierno bueno yo en ese sentido yo creo que la cooperación puede jugar un papel muy irrelevante no me gustaría ver la agenda de los ODS en manos de la agencia española de cooperación por ejemplo no me gustaría que acabase encajonada ahí pero tampoco me gustaría nada ver a la agencia española de cooperación excluida de un asunto en donde debería hablar de igual a igual con sus pares en otros ministerios afectados por las políticas que se están planteando aquí y en ese sentido hay experiencias muy buenas de nuevo me remito a esta comunidad autónoma que está haciendo experimentos interesantes informar sensibilizar y comprometer los tres ejes digamos de la agenda de los ODS de los ODS de la cooperabilidad este es un proceso de abajo arriba tanto como de arriba abajo es un proceso en donde a menos que hagamos un esfuerzo monumental de pedagogía pública para que la opinión pública compre este asunto y se genere no vamos no vamos a conseguir que esto se enraíce la agenda de los ODM francamente se quedó una agenda de expertos fue muy relevante pero se quedó una agenda de interesados y yo creo que interesados me presentió la palabra y bueno y algún interesado del otro lado pero con los ODS tenemos que encontrar una manera de extender esto de generalizar este debate y alguna otra idea como la cuestión de los círculos virtuosos luego si queréis en el debate lo planteamos es una idea que estamos desarrollando ahora desde IES Global no es una idea propia nuestra lo hemos visto en otros casos pero os la resumo la idea de estos círculos virtuosos es un concepto que estamos desarrollando con el Instituto de Innovación de la Politécnica en Madrid con el equipo de Carlos Matáis y Julio Lombreras es una es un la idea de por ejemplo de que España apueste por algunos sectores de la cooperación en intercambio de conocimiento o en transferencia de conocimiento estoy pensando en sectores por ejemplo como el de las energías renovables o en sectores como el de la salud nosotros en un papel que escribimos desde IES Global demostramos que por cada euro que España invierte en la lucha contra la malaria se generan entre 5 y 9 dependiendo de los años en proyectos en fortalecimiento de nuestro sector científico es decir hay toda una serie de beneficios relacionados con la inversión en este ámbito por lo tanto existe la posibilidad de invertir en sectores en donde no solo haces lo correcto sino que además estás fortaleciendo capacidades estratégicas precisamente donde las debes fortalecer es decir esto no tiene nada que ver con el modelo de cooperación ligada para que hay vista de los créditos FAD en aquel momento los que tengáis más años los recordaréis nuestros debates en los años 90 y con un tercer elemento que es ya la cuadratura del círculo y es que este es un ámbito en donde es posible apalancar recursos de terceros que están dispuestos a invertir en esto que no tienen esa capacidad que son recursos que pueden venir de bancos multilaterales incluso de los propios gobiernos afectados un gobierno como el colombiano reconoce abiertamente que tiene los recursos pero no tiene la capacidad para generar ese conocimiento es decir son modelos de cooperación modernos en donde están profundamente implicados con esta lógica de los ODS y afectan de nuevo esa idea de interacción a la que me refería antes bueno lo dejo aquí hablé ya mucho más de lo que debería pero después quizás podemos hablar de algún otro bueno muchas gracias y muchas gracias por supuesto a Federico ya leí en la mitad por haberme invitado a participar en este diálogo del cual me siento muy honrado en cuanto Federico me dijo oye pues vamos a montar esto y dije pues cuenta conmigo porque estoy encantado de poder estar aquí y por supuesto a Gonzalo porque es es un placer siempre escucharlo y estar con él en una mesa yo digamos lo que ya he hablado con Federico sobre lo que yo podría contar y tal tiene más que ver con cómo esta agenda se aterriza en España y cuáles son los retos que tiene España más digamos enlazando con lo que acaba de comentar con lo que acaba de comentar Gonzalo pero voy a empezar haciendo alguna reflexión más global también y un poco por completar y por abrir ya el diálogo con Gonzalo y luego pues espero que con todos con todos vosotros y vosotras y es un poco algunos de los miedos que yo tengo algunas de las esperanzas que me genera la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible y los miedos que pueden aparecer que en algunos casos coinciden mucho con lo que ha planteado Gonzalo y en otros en otros no yo creo que estamos en un momento bastante complicado en términos de la política globales da la sensación de que los próximos 15 años nos vamos a enfrentar a determinados retos 15-20 años nos vamos a enfrentar a determinados retos que pueden hacer que vivamos una era digamos de ilustración global o podemos caer en una nueva edad media yo creo que de esto somos todos conscientes voy a dar solamente algunos datos tenemos el reto climático encima de la mesa para el año 2030 entre el año 2030 y el año 2040 el 40% de las necesidades de agua potable no van a estar cubiertas por lo tanto esto ya es un elemento digamos de tensión importante señalaba Gonzalo el tema migratorio en el yo he publicado un libro vengo a hablar de mi libro mi libro que obviamente recomiendo hablo bastante de los retos demográficos entonces pues una de las cosas que más me llamó la atención escribiendo el libro y que realmente me pareció chocante me pareció fuerte para poner y está está en el libro entre el año 2015 y el año 2050 España va Europa va a perder 80 millones de personas en edad de trabajar o sea demográficamente hablando 80 millones 80 millones de personas que están ahora mismo trabajando en Europa dejarán de trabajar y no se van a renovar o sea vamos a tener una población laboral que va a ser 80 millones de personas por debajo de la que tenemos ahora la de África en ese mismo periodo se va a incrementar en 800 millones de personas es decir va a haber 800 millones de africanos más en edad de trabajar entre el 2015 y el 2050 un poco señalando lo que decías en términos migratorios lo planteo como ejemplo en términos de decir bueno qué política migratoria puede frenar eso eso no se puede frenar tenemos que asumir que vienen transformaciones globales muy importantes decía alguien que la demografía es el destino yo creo que en buena parte sí en buena parte sí y que nos sitúan ante un nuevo escenario nos sitúan ante un nuevo escenario en el cual además los mecanismos tradicionales no voy a decir tradicionales pues tampoco son muy tradicionales pero los mecanismos de gobernanza que teníamos hasta hace bien poco de gobernanza global están mostrando muchísimas fallas y muchísimas deficiencias yo creo que una de las cosas que nos ha sacado en claro la crisis del año 2008 y del año 2009 es que el sistema de gobernanza global no estaba funcionando yo creo que a partir de los años 90 digamos el nuevo orden mundial que estableció Bush la caída del muro el auge de alguna manera del dividendo de la paz de la socialdemocracia global como lo queramos llamar la globalización esta que se montó y tal pues estableció como dos argumentos que yo consideraría que han sido pilares de la política de desarrollo podemos debatir sobre ello que han sido el consenso de Washington por un lado es decir la liberalización de la economía la reducción del papel del Estado etcétera como pata económica en el sentido más clásico de la palabra como agenda hard si lo queremos llamar así la agenda de las instituciones financieras internacionales etcétera y luego los objetivos de desarrollo del milenio como la cara amable de esa agenda es decir los componentes sociales etcétera y de alguna manera cuando el banco mundial participa junto con la OCDE en la presentación de los objetivos de desarrollo del milenio en el año 2000 lo que está planteando un poco es esto es decir bueno hagamos una agenda donde el consenso de Washington sea acompañada con elementos de lucha contra la pobreza de promoción de la educación etcétera y de alguna manera este ha sido el pilar de los últimos 15 años 15, 20 años en materia de gobernanza global todo esto soportado o digamos apoyado institucionalmente y políticamente y yo creo que tenemos que ser conscientes de eso por una mayoría socialdemócrata en la Unión Europea que marcó por ejemplo el impulso del objetivo de desarrollo del milenio etcétera bueno a mí me da la sensación de que ese binomio no ha funcionado muy bien ha funcionado mal el consenso de Washington yo creo que se derrumba como paradigma económico cuando se inicia la crisis incluso antes ya estaba bastante desacreditado y los objetivos del desarrollo del milenio han funcionado regular no han funcionado mejor que el consenso pero han funcionado regular han funcionado regular en términos de que se han logrado cosas y si uno mira las estadísticas globales de reducción de la pobreza etcétera pues va a ver que hay avances significativos y sustantivos y de eso tenemos que ser conscientes pero si uno entra en el detalle pues se da cuenta por ejemplo de que una parte muy importante de la reducción de la pobreza global no ha tenido que ver ni con el consenso de Washington ni ha tenido que ver con los objetivos de desarrollo del milenio con lo que ha tenido que ver fundamentalmente es con China China a partir de los años 90 inicia un proceso de transformación económica que lleva a sacar a cientos de millones de personas de la pobreza y tirando y China tirando como motor del sudeste asiático pues donde más se ha reducido la pobreza fundamentalmente ha sido en Asia si uno empieza a mirar ya por detalles pues en África no era la cosa también en América Latina no había tanta pobreza extrema como en otros países las dimensiones de la pobreza en América Latina son diferentes pero realmente donde se ha producido el elemento fundamental de reducción de la pobreza ha sido en China a un costo ambiental y social brutal también porque estamos hablando de que el proceso de desarrollo de China es un proceso de desarrollo muy desequilibrado muy lejano a la filosofía de los objetivos de desarrollo del milenio y también lejano en términos de gestión económica al consenso de Washington por lo tanto nos encontramos con que estamos delante de un reto muy importante de retos importantes a nivel de reequilibrio mundial a nivel de cambios importantes a nivel demográfico de retos ambientales de primera magnitud se habla del cambio climático luego podemos hablar más de él pero señalaba también el tema del agua señalaba también el tema de la agricultura y la alimentación de cómo vamos a alimentar a 9.500 millones de personas en principio un poco lo que se está estudiando y luego Gonzalo podrá completar o poder mostrar sobre ello lo que dice la FAO es que la capacidad de carga del planeta daría para poder digamos producir el suficiente alimento para eso pero con una desigualdad muy importante de recursos entre regiones y otras quiero decir que uno mira las sumas agregadas y pues es como el del chiste si yo me como dos pollos y tú no te comes ninguno pues la media sale a un pollo para cada uno pues un poco lo que está pasando en el de la agricultura es decir vamos a tener suficiente producción global como para atender las necesidades de alimentación del planeta pero con muchas desigualdades entre regiones y con una necesidad de inversión global para poderlo desarrollar muy importante por lo tanto estamos delante de retos muy importantes y al mismo tiempo tenemos que el sistema no voy a decir tradicional porque insisto no es tradicional pero el sistema de los últimos 15-20 años en los cuales se ha basado la gobernanza del desarrollo global se ha derrumbado se ha derrumbado o no ha resultado lo suficientemente ágil como para enfrentarnos a esto entonces en esta lógica es que surgen los objetivos de desarrollo sostenible que tienen muchas diferencias en relación a los objetivos de desarrollo del milenio que ya ha planteado Gonzalo no voy a repetir y que de alguna manera marcan es más un espíritu inspirador y esto es uno de los problemas que nos encontramos que abarcan todo desde la paz los derechos humanos el crecimiento inteligente la innovación la política industrial al final son 169 metas que acompañan a los objetivos digamos prácticamente dibujan una agenda holística de desarrollo global y esto tiene también una virtud en el sentido en el que es como un manifiesto de hacia dónde queremos avanzar como planeta en los próximos 15 años es un manifiesto que han firmado la mayoría de los países en el marco de Naciones Unidas por lo tanto nos encontramos con una agenda que tiene una densidad y un acuerdo global bastante importante pero al mismo tiempo es una agenda donde las prioridades se desdibujan y yo creo que es una agenda donde es difícil marcar prioridades para mí no es la misma prioridad la lucha contra el hambre hay una interdependencia por supuesto no es la misma prioridad el hambre cero o la lucha contra la desnutrición que otros elementos que aparecen en la agenda y yo creo que esto es un elemento que forma parte de cómo esa agenda está dibujada y tal como está dibujada al mismo tiempo a mí me plantean algunos miedos unos miedos que me gustaría señalar en primer lugar que se quede como una agenda soft que se quede como una agenda vinculada al ámbito de la cooperación del buenismo institucionalizado en el cual los objetivos de desarrollo de sostenibles pues fenomenal todo el mundo va a estar de acuerdo no creo que nadie diga que va a estar en contra del bien y a favor del mal y entonces pues efectivamente todo el mundo va a decir pues muy bien pero que no se incorporen realmente en la agenda de gobierno sino que sea una que sea digamos que quede un poco etérea etcétera y por lo tanto yo creo que hay un elemento hay un elemento digamos que es un riesgo es un riesgo que se termina convirtiendo digamos en algo de lo que este buenismo institucionalizado que no termina de implicarse en las políticas en las políticas concretas en segundo lugar creo que hay un riesgo de tecnocratización de la agenda al final estamos hablando de muchísimas cosas donde el elemento fundamental no es como vamos a establecer los indicadores para medir el avance y el progreso en no sé qué subregión de no sé qué territorio sino lo importante es que se avance entonces el debate que tengamos sobre indicadores la comisión de estadística en marzo de este año tuvo un debate muy importante sobre indicadores la red de soluciones para el desarrollo sostenible ha sacado una batería de indicadores que son 150 páginas de indicadores es una cosa brutal entonces bueno pues mientras estamos discutiendo los indicadores lo importante por los indicadores está muy bien pero lo importante es avanzar avanzar en las metas etcétera y por lo tanto hay un elemento y es un riesgo que corremos los que venimos quizá de la cooperación y si ya encima vive de la consultoría no te quiero decir nada que es la tecnocratización o sea al final todo termina siendo gestionado gerencializado en el global management este que vivimos en el cual pues entender un proceso significa que tienes que saber de marco lógico de no sé qué de no sé cuántas y luego ya incorporar 50.000 cosas más de si los objetivos tienen que ser smart o no etcétera al final se trata de procesos políticos estamos hablando que el desarrollo global es un proceso político y por lo tanto tecnocratizar o dejar esto al nivel de la tecnocracia puede suponer un riesgo porque no digamos no dejamos que libere su potencial transformador por lo tanto tiene que haber obviamente mecanismos de seguimiento tiene que haber mecanismos de implementación de construcción de esas realidades pero no debemos olvidar la lectura política que debe acompañar a todo esto y un tercer miedo que a mí me aparece precisamente en esta línea es su circunscripción al ámbito de la cooperación es un poco lo que se señalaba y ha señalado Gonzalo sería muy interesante y lo vamos a ver o sea el grado de prioridad que vamos a ver a los objetivos de desarrollo sostenible en el marco de la Unión Europea o en el marco de España la Unión Europea porque es nuestro espacio político de referencia va a ser muy importante ver cómo se aterriza en las políticas concretas es decir si la Unión Europea hablo de la Unión Europea porque digamos quien tiene capacidad de generar este debate a nivel amplio la Unión Europea o España o la Generalitat de València mantiene el objetivo de desarrollo sostenible como un dosier de cooperación o de solidaridad o de relaciones internacionales no va a funcionar vamos a tener unos resultados relativamente escasos por tanto nos encontramos ante esos retos mi opinión es cómo va a responder España cómo debería responder España ante eso y ahí planteaba algunas pistas que creo que son relevantes y que pueden ser interesantes para la discusión en primer lugar yo creo que es necesario avanzar para construir grandes consensos decía antes Gonzalo que PSOE, Ciudadanos Podemos podían avanzar yo creo que es imprescindible que se incorpore el Partido Popular es imprescindible que el Partido Popular esté dentro de la agenda porque la agenda una agenda que tiene que durar 15 años y que tiene que generar hoy las reformas necesarias y suficientes como para trasladar digamos hacia el futuro una agenda de crecimiento y desarrollo sostenible no se puede cambiar cada cuatro años o sea tenemos que construir consensos lo suficientemente consolidados y lo suficientemente profundos como para que desde el principio casi todo el mundo tenga que estar on board y por lo tanto hay que insistir en esto hay que traer a la gente a que esté on board y el tejer alianzas en términos políticos es muy importante tener en cuenta que entre los 192 países que han firmado la agenda los hay de todos los colores los hay de todos los colores no hay solamente de unos o de otros y por lo tanto eso se tiene que trasladar al trabajo que desarrollamos si no incorporamos a los actores políticos al proceso desde el principio y pensando en el largo plazo va a ser difícil que esta agenda que esta agenda avance este es el primer el primer elemento de consenso el segundo elemento de consenso es que tenemos que romper de alguna manera el interés esto te viene diciendo muchísimo pero en este caso más que nunca tenemos que intentar romper el interés de digamos que esto se quede en el círculo de los interesados antes comentábamos en el café la agenda de desarrollo sostenible a fecha de hoy pues es prácticamente desconocida la agenda y es más es más importante que esa conocida que la agenda de objetivos de desarrollo del milenio porque bueno se ha señalado y dice bueno que qué gente conocía los objetivos de desarrollo del milenio pues muy poca gente en realidad pero bueno a fin de cuentas es un tema que estaba circunscrito a las agencias de desarrollo a lo mejor los países del sur sí que tenía más presencia pero bueno al final pero claro la agenda de desarrollo sostenible debería estar digamos alimentando políticamente toda nuestra estrategia del país y por lo tanto tiene que estar dentro del tiene que estar dentro del col y tiene que trasladar digamos la visión más estrictamente relacionada con la gente que está interesada y ahí hablo tanto de la gente que digamos viene más del movimiento de los movimientos ecologistas y del movimiento ambiental como de la gente de cooperación se trata de algo más de la suma de estas dos cosas sino que se trata tenemos que construir esta agenda y un tercer elemento que hay que poner encima de la mesa tiene que ver con cómo incorporamos algunos de los aspectos que en la agenda son los grandes elefantes blancos que tienen que ver por ejemplo con el cambio tecnológico tienen que ver con el cambio de modelos productivos que se está produciendo y que se va a producir bueno sobre esta base es que yo creo que España tiene que se ve en la obligación se ve en la obligación de plantearse su futuro en el marco de la agenda y ahí pues obviamente hay tres ejes en los cuales yo creo que vamos a estar todos de acuerdo que son los que de alguna manera alimentan tanto la agenda de desarrollo sostenible como de alguna manera la agenda Europa 2020 y en cualquier caso pues lo que creo que debería ser para España que es en primer lugar la promoción de un crecimiento inteligente innovador basado en el conocimiento etcétera primer elemento segundo elemento que es la sostenibilidad ambiental luego hablaré de ello y en tercer elemento la cohesión social y la lucha contra la desigualdad yo creo que son tres aspectos que en este país en estos momentos forman parte relevante y son importantes a la hora de plantearse qué futuro queremos qué país queremos qué país queremos ser y cómo podemos contribuir a la agenda de desarrollo sostenible y hablaré relativamente un poco de cada uno de ellos en términos de qué modelo de crecimiento económico tenemos que plantear o queremos plantear y esto engarza muy bien con la agenda de desarrollo sostenible donde se habla de política industrial de crecimiento basado en el conocimiento en la innovación etcétera yo creo que este país necesita dar un salto cualitativo venimos de trabajar o de vivir en un país donde la mayoría de nuestra economía ha estado basada o tirada de un sector exclusivamente que es el sector de la construcción hemos vivido una crisis ha habido un ajuste en el sector de la producción hemos perdido miles de empleos o millones de empleos en la construcción pero al mismo tiempo muchas de las industrias que estaban vinculadas a la construcción como pueden ser muebles fabricación de puertas etcétera pues también han sufrido han sufrido muchísimo hemos digamos tocado suelo y ahora pues estamos remontando poco a poco en el crecimiento si uno ve el crecimiento que hay ahora en la economía española te das cuenta de que la gente que antes estaba poniendo ladrillos ahora está poniendo cañas realmente la transformación productiva que estamos viviendo en este país ha sido pasar de la construcción a la hostelería y esto es un problema y esto es un problema porque efectivamente tenemos una población muy poco cualificada el 40% de la población activa en España tiene una formación por debajo de la duda escolar el 40% que es el doble que la media de la Unión Europea la Unión Europea tiene el 20% el 20% nosotros tenemos el 40% tenemos el mismo nivel de universitarios pero tenemos el 40% de la población activa con grados escolar o menos y uno puede decir bueno claro esto tiene que ver con el pasado historia franquista del poco acceso a la universidad a la educación superior etcétera y esto pues todavía se nota porque hay gente que se educó en los últimos años del periodo franquista y todavía está en activo pero si es que uno coge los datos de la población entre 24 y 35 años y seguimos doblando a la población europea quiero decir el doble de personas entre 24 y 25 años en España la proporción el porcentaje de personas que tiene una educación por debajo de la graduación escolar es el doble que en la Unión Europea por lo tanto tenemos un problema de formación muy importante y mientras no se y el problema digamos esto se une también al tema del propio tejido productivo es decir porque al final si tú tienes una población que está muy poco cualificada que solamente encuentra empleo o en la construcción o en la hostelería pues nadie va a tener ningún incentivo a invertir en otras cosas y mientras no haya otras posibilidades de trabajo pues al final no te renta estudiar un elemento dramático que vivimos en este país es que la formación profesional el porcentaje de gente que tiene formación digamos el porcentaje de paro entre estudiantes entre titulados en formación profesional es mayor que el porcentaje de paro en gente con grado escolar es decir hacer formación profesional no te cualifica para el empleo hay más probabilidades de trabajar si no haces formación profesional por lo tanto esto es dramático en realidad porque lo que estás diciendo es que la formación que está especializada que debería servir para que los trabajadores encontraran un empleo no solamente no sirve sino que incluso es contraproducente o sea es mejor no hacerlo hay más probabilidades de encontrar empleo si no haces formación profesional por lo tanto tenemos un problema grave en términos de cualificación que se traslada al modelo productivo y tenemos un modelo productivo que está basado en estos factores en trabajo precario y de baja calidad y ahí tenemos que darle una vuelta a esto es decir tenemos que ser capaces de ese círculo vicioso convertirlo en un círculo virtuoso donde la cualificación vaya acompañada con una mayor inversión en innovación etcétera primer eje digamos que tenemos que poner encima de la mesa siendo un eje que tenemos que poner encima de la mesa directamente implicados los objetivos de desarrollo sostenible es el tema del cambio climático y digamos la política ambiental España es la reserva de la biosfera de la Unión Europea esto es por todos conocidos y también es el país que más riesgos corre con el cambio climático en la Unión Europea un estudio que hizo SPON que es una red de revisión de digamos de aspectos regionales en la Unión Europea determinó cuáles son las digamos las provincias y las comunidades autónomas o las regiones de la Unión Europea más vulnerables al cambio climático bueno pues en España esta se concentra prácticamente todas las regiones que van a sufrir un impacto grave en el ámbito de desertización y de impacto negativo del cambio climático particularmente en el Mediterráneo es decir particularmente Murcia, Alicante Valencia etcétera son las provincias o territorios donde más y peor se va a sufrir el cambio climático al personal por lo tanto y tenemos un elemento importante de reto no solamente a nivel global de cuál es nuestra contribución a digamos los bienes públicos globales a la superación de la lucha contra el cambio climático sino que tenemos un elemento de interés propio es decir que si aumenta la temperatura si el cambio climático se va por encima de los acuerdos internacionales ya sin irse estamos mal pues si se va por encima pues vamos a vivir en este territorio en completo Alicante Valencia etcétera van a ser de las zonas que más sufran el cambio climático por lo tanto tenemos ahí un problema el problema digamos la cuestión de cómo podemos avanzar hacia una economía baja en carbono en este país ha sido un motivo de mucho sufrimiento mucho sufrimiento de mucha pena para muchos de nosotros porque hemos sido uno de los países líderes en la promoción de las energías renovables y estamos perdiendo enteros cada año cada año perdemos enteros en promoción de energías renovables es un problema no todo es culpa de la actual administración creo que tenemos que ser conscientes tampoco lo es del anterior sino que mi opinión y a lo mejor ahí no sé si vamos a tener luego tiempo de debatir es que llegamos demasiado pronto hicimos una política de despliegue de energías renovables cuando las energías renovables eran todavía muy caras entonces pues estamos pagando mucho precio por sistemas de energías renovables que se establecieron en el año 2005 2006 2007 a un precio muy prohibitivo y que han hecho pues que al final medidas mal tomadas a mi juicio que es todo el tema de las primas energías renovables digamos lo que hizo inicialmente en el 2010 hizo el gobierno socialista y luego terminó de hacer el gobierno del partido popular es acabar con el sistema de primas que había o congelar el sistema de primas a las energías renovables de tal manera que ahora en España es muy difícil invertir en energías renovables y sin embargo tenemos una capacidad instalada muy importante pero es una capacidad instalada del año 2007 2008 2006 cuando la curva de aprendizaje de las energías renovables estaba todavía muy alta ahora mismo le voy a dar un dato entre el año 2008 es un dato también bastante potente entre el año 2007 2008 y el año 2014 2015 el coste de las placas fotovoltaicas ha bajado un 75% o sea nosotros las instalamos a 100 y esas mismas placas hoy estarían dando la energía a 25 por lo tanto hemos pagado de alguna manera el precio de ser pioneros y otros países están entrando ahora le están sacando más rentabilidad pero nosotros tenemos un parque de renovables que es obsoleto con menos de 10 años por lo tanto ahí ha habido una entre comillas mala planificación de intentar haber sido pioneros y bueno hemos sido pioneros hemos levantado la industria España ha sido un país y ha sido un país importante en el ámbito de las energías renovables pero al mismo tiempo hemos pagado ese precio y ahora mismo es un tema como que está relativamente desacreditado que España por la transición a las renovables la transición a una economía baja en carbono está desacreditado pero es una desgracia porque en realidad se hizo bien en aquel momento entonces se hizo lo que se tenía que hacer que es apostar por las renovables lo que pasa es que apostamos en un momento donde las renovables todavía eran muy caras y hoy son muy baratas tenemos un parque obsoleto y nos encontramos con un reto para poner en marcha por lo tanto hay un segundo bloque importante que tenemos que poner en marcha y el tercer bloque importante es el tema de la cohesión social España es un país que durante la crisis ha incrementado muchísimo su desigualdad somos el país donde más ha crecido la desigualdad durante la crisis ahora mismo estamos en torno a un 35% de menores de edad en riesgo de pobreza y exclusión social un 35% significa que casi uno de cada vamos casi no uno de cada tres menores de 18 años en España está en riesgo de pobreza y exclusión social y esto es una hipoteca para el futuro terrible porque en realidad estamos hablando de toda una generación que en términos de formación en términos de cualificación en términos de participación en la vida social va a vivir si no ponemos remedio va a vivir la estrada toda su vida y toda esta generación que ha nacido y que está creciendo en los años de la crisis puede ver cómo esa bolsa de pobreza y exclusión social se enquista si no somos capaces de hacerle frente se enquista y se traslada generacionalmente durante todo a su ciclo vital es decir la gente que hoy es pobre tiene una probabilidad de ser pobre cuando tenga 40 años muy alta y por lo tanto sacar a esta gente este grupo de la pobreza y de la exclusión social va a ser uno de los retos importantes que tengamos que vivir por lo tanto hay agenda hay agenda en España hay agenda que está vinculada a la agenda de desarrollo sostenible está vinculada a los objetivos de desarrollo sostenible para España ya no estamos hablando de cooperación o estamos hablando de lo que va a hacer la ECI o no luego podremos hablar la ECID o no luego podremos hablar más de ello sino que lo que estamos hablando es cómo este país puede contribuir a la consecución global de los objetivos de desarrollo sostenible en nuestro territorio con nuestras políticas públicas con esta actuación etcétera y ya nos encontramos con que tenemos retos importantes en generación de crecimiento económico inclusivo e inteligente de lucha contra la exclusión social y promoción de la igualdad y en términos de sostenibilidad y de transición hacia una economía baja en carbono yo soy relativamente pesimista sobre que esto lo vayamos a conseguir y a lo mejor pues a lo mejor lo que en Federico me dice no tienes que haber dicho que no que hay que hacer lo que lo vamos a lograr y tal yo soy relativamente pesimista y soy pesimista porque creo que hay elementos importantes que tienen que ver con este proceso que a fecha de hoy yo consideraría precondiciones y que no se están dando en primer lugar yo creo que tenemos un debate público muy pobre muy muy pobre o sea estos temas se hablan poco o sea no te digo yo que en el marca tenga que venir un debate sobre el cambio climático pero hablamos poco de esto o sea no está en la agenda todo lo que tendría que estar estamos acostumbrados a una agenda política y una agenda de a una agenda de comunicación mañana hablaréis de ello muy demasiado cortoplacista demasiado cortoplacista y por lo tanto hacemos un un uso de la agenda política y un uso de la agenda mediática de comunicación que no permite que podamos avanzar en algunas discusiones importantes como esta sobre qué modelo energético queremos plantear cuál es el modelo formativo qué pasa con la exclusión social cuál es nuestra participación en los ODS etcétera yo creo que a fecha de hoy no es obviamente hay elementos no es que es mentira es que el profesor Fran sacó un informe y entonces esto generó cierta repercusión esto es cierto pero no dejan de ser elementos testimoniales en los debates que ha habido para las elecciones estos elementos han estado muy marginalmente muy marginalmente o sea el debate está en otros sitios está en si no sé qué en Venezuela que si no sé qué tú has robado no sé quién que si tú pusiste un tuit que decías que no sé cuántas el debate de fondo los debates importantes no están no están no han estado en este año por lo tanto esto hace que de alguna manera sea difícil alcanzar alcanzar los consensos eso digamos un elemento importante segundo elemento importante yo creo que hay un problema de liderazgo y no porque nuestros líderes sean malos ¿no? yo creo que están arrasados es decir no sé a mí se me ocurre ¿no? un líder político de los últimos 30 años que haya mantenido su carisma y su ¿no? que uno lo piense en él y tal ¿no? pues no sé voy a decir por no decir ningún español Jack Delors ¿no? tipo que dice Jack Delors un señor presidente de la Comisión Europea un tío que construyó Europa y tal y cual yo creo que Jack Delors su carisma en el contexto actual no habría durado un año porque las redes sociales arrasan con todo arrasan con todo tenemos líderes las personas que tenemos liderando nuestros partidos políticos son gente normal y corriente digamos son gente buena y tal pero no son no son muy diferentes ni son peores de los que había hace 15 o 20 años cuando dicen no es que nos falta liderazgo y tal tenemos que los de hace 15 o 20 años se exponían a la gente se exponían al público se exponían a la opinión pública una vez al día o una vez a la semana ¿no? o la entrevista que le hacían en el país o en el día de hoy 16 o cuando salían en la tele ahora es permanente es un acoso digamos un acoso es un desgaste permanente ¿no? yo creo que la red social una de las peores cosas que tiene es que erosiona todo las redes sociales y Twitter y Facebook y tal lo erosionan todo todo lo erosionan desgastan muchísimo todo y por lo tanto nos encontramos con que hay gente que podría tener buenas ideas pues entre tanto ruido pues al final eso se dejaste y al final nos hace parecer banales ¿no? gente que podría estar aportando cosas importantes ¿no? por lo tanto tenemos un problema de liderazgo insisto no por la calidad de liderazgo sino porque es un liderazgo que no ha sido capaz o que no está siendo capaz de adaptarse a la nueva a la nueva realidad ¿no? necesitamos un liderazgo transformador y lo que tenemos es un liderazgo adaptativo un liderazgo adaptativo es que si lo que mola en las redes sociales es que un perdón yo me subo a una torre de de Gamesa pues me subo y entonces yo me subo a una torre de Gamesa y me subo o si lo que mola es que yo conduzca un coche de rally pues conduzco un coche de rally y te metes en un coche de rally y casi te matas en el coche de rally un tipo que es importante para la gobernaría de este país y casi se mata tuvo un accidente con un coche de rally en no sé qué programa con el Calleja me parecería y dice bueno vamos a ver de qué estamos hablando o sea de qué estamos hablando o sea al final el liderazgo de intentar quedar bien intentar no ser próximo etcétera en este contexto lo que hace es que termines arrasando con toda la necesidad que tenemos de tener digamos un liderazgo entre comillas carismático decía Max Weber que uno de los elementos importantes del liderazgo es el carisma y su rutinización al final un fenómeno que se llama la rutinización del carisma que hay alguien que es muy carismático si le ves todos los días pues al final ya no es tan carismático pues un poco esto es lo que pasa con nuestro liderazgo no hay liderazgo sin carisma el liderazgo necesita ser capaz de inspirar a la gente y es muy difícil que te inspire alguien del cual ya sabes hasta la primera novia que tuvo y que pasó la noche que se quedaron es muy difícil yo sé que lo que estoy hablando a lo mejor son un poco conservador pero creo que hay que mantener determinado misterio en determinadas cosas y yo creo que más que transparencia estamos viviendo esta es la consejería de transparencia más que transparencia estamos viviendo procesos de pornografía donde ya todo es la desnudeza absoluta los debates las negociaciones son retransmitidas por Youtube y dices bueno pero que vas a decir una negociación retransmitida por Youtube que tipo de cosas vas a decir ahí para quien estás hablando para los que te están viendo o sea es todo yo creo que estamos perdiendo ahí un poco el norte y a mi me da la sensación de que todo esto hace que el debate político y el debate público se empobrezca bastante y en un debate público empobrecido de lo que se habla de la anécdota pero es muy difícil elaborar procesos digamos complejos y de alcance esto sería el segundo problema que veo y el tercer problema que veo es la erosión de la sociedad civil si uno mira lo que ha pasado en los últimos años en este país se da cuenta que la sociedad civil ha desaparecido ha desaparecido yo no sé si aquí hay mucha gente supongo que algunos de vosotros que forman parte de ONGs o de sindicatos etcétera yo creo que buena parte de la sociedad civil organizada que de alguna manera eran interlocutores eran interlocutores en los procesos de conformación de las políticas públicas han salido muy debilitados de la crisis han salido muy muy debilitados de otra manera claro que tenemos es hay muy pocos elementos de intermediación entre los ciudadanos y el liderazgo hay muy pocos elementos de intermediación una cosa muy importante que hacía la sociedad civil organizada es que conformaba opinión pública conformaba lo que hacen las redes sociales es agregarla agregan opinión pública hay muchos likes o muchos mensajes y tal pero no conforman discurso en Twitter es imposible construir un discurso y en Facebook también es imposible y eso sí que lo hacían las organizaciones de la sociedad civil eran capaces y son capaces de construir discurso de construir de generarse de plantearse como interlocutores y a mí me da la sensación de que ese papel ha desaparecido no creo vamos yo vengo de Madrid viví todos los años los años más entre comillas complicados de movilizaciones el año 2010 2012 2013 fundamentalmente el 2012 fue un año particularmente duro en términos de movilizaciones las organizaciones de la sociedad civil estaban ausentes porque las mareas son movimientos no son organizaciones y por lo tanto ha habido poco recorrido por parte de las organizaciones de la sociedad civil capaces de gestionar políticas públicas a largo plazo por lo tanto construir alianzas a ese nivel va a ser muy difícil y estos tres obstáculos que pongo encima de la mesa yo creo que son trasladables a la agenda de desarrollo de la sociedad civil al final nos encontramos en un contexto en el cual por terminar aquí mi intervención y poder entrenar el debate nos encontramos en un contexto en el cual tenemos por delante retos tremendos tremendos de gobernanza ambientales económicos tenemos herramientas que han dejado de tener sentido o que ya no tienen el sentido que tenían y tenemos una agenda que es la agenda de desarrollo sostenible el tema es que como vamos a desarrollar esa agenda en España y como se va a desarrollar fuera a fecha de hoy tiene unas dificultades que tenemos que ser conscientes de ellas y yo creo que parte de esto tiene que ver con lo que decía con la erosión de digamos la política en el mejor sentido de la palabra en el sentido de la discusión profunda del debate etcétera el otro día salía en el país ahí mezclaban churras con merina les servía todo pero hicieron en el país un mapeo de como estaban los partidos populistas en Europa populista es todo el que no piense como el país vale tú no piensas como en el país sí exacto tú piensas como en el país sí pues fenomenal piensas como ¿estás de acuerdo con los editoriales? sí pues fenomenal no estás de acuerdo tú eres un populista entonces es un poco la definición que hacen en el país pero claro uno mira y dice bueno vamos a ver es que al final quitando este elemento no es decir bueno pues todos los partidos que no piensan como lo que piensa la editorial del país son populistas es que efectivamente el populismo está creciendo si al final tienes lo que está pasando en el Reino Unido con la salida del Brexit donde es una política que le llaman la política postfactual es decir donde ya los hechos no tienen nada que ver con la realidad o sea si ellos dicen que tienen que irse de la Unión Europea por lo que sea luego han tenido que reconocer todos los líderes del Brexit que lo que dijeron era mentira pero bueno ellos lo dicen y ya está vamos a ver en Estados Unidos probablemente y yo no las tengo todas conmigo Donald Trump tiene posibilidades de ser presidente de Estados Unidos tiene probabilidades o sea no es no va a ser un 60-40 ya adelanto ni va a ser un 70-30 va a ser un 51-49 va a ser un 51-49 porque lo que está pasando aquí está pasando en todo el mundo vamos lo que está pasando en Europa y en España está pasando en todo el mundo y ahora Donald Trump le lanza cuatro mensajes estúpidos ridículos pero que calan y de repente pues está en un 49% es que va a ser si gana Hillary Clinton va a ser por muy poca distancia va a ser por muy poca distancia no pensemos que Trump es un lunático que no le acompaña a nadie dice bueno es que Trump ha ganado las primarias del partido republicano las primarias del partido republicano que es un pedazo de partido donde votan millones de personas no es un iluminado no es no es el Ross Perot el 92 es que era un tío loco y tal no es que ha ganado las primarias del segundo partido del primer partido en Estados Unidos por lo tanto tenemos problemas serios en términos de cómo construimos eso ¿será la agenda de desarrollo sostenible capaz de superar esto? yo creo que sí si la sacamos del buenismo si convertimos a la agenda de desarrollo sostenible no en una agenda hard o sea no en una agenda soft sino en una agenda hard y esto significa para mí un poco termino donde empezaba donde terminaba Gonzalo termino donde terminaba Gonzalo para mí tiene que estar en Moncloa cuando digo en Moncloa tiene que ser una oficina no sé si es una vicepresidencia o una oficina pero tiene que estar muy muy en Moncloa tiene que estar muy en Moncloa y tendría que estar en los acuerdos de gobierno y tendría que estar en los pactos que se firmaran a mí me dio mucha pena que no estuviera en el pacto en el famoso pacto este del abrazo pues ahí podría haber estado la agenda de desarrollo sostenible debería haber estado y tendría que haber estado en los programas electorales en primera línea y tendría que haber estado en la propuesta de compromiso y aquí he dicho también ya también lo digo y debería estar en los acuerdos de gobernabilidad de cada una de las comunidades autónomas porque si no somos capaces de poner esta agenda al nivel que le corresponde en términos de ser una agenda hard pues dentro de 15 años nos volveremos a juntar aquí con nosotros 15 años más viejos hablaremos de lo bien o mal que ha ido la agenda de desarrollo sostenible y viviremos en un planeta sustancialmente peor del cual del que vivimos ahora por lo tanto el reto está está presente y con esto terminaría muchas gracias aplausos